6.000 socios habilitados para poder ver a su equipo, control de carnet y entrada en mano. Gran operativo policial, 900 efectivos, pero parece que no había trabajo para todos. A la cancha el fúnebrero recibido por su gente. También vemos la salida de Chicago que saludaba no sé a quién porque no había hinchas visitantes. Los que no son socios lo veían desde el techo y enseguida aparecen los rezos, las vírgenes y todas las armas de los creyentes. El partido arrancaba con agarrones de todos los colores y bastante picadito en las áreas. Ahí se agarraba, tomate pena con Matías Escudero. La primera va a ser para el fúnebrero que iba sin muchas ideas, pero intentaba buscar el gol que lo deje la B Nacional. Justo, precisamente Matías Escudero lo tapaba a Mauro Pajón y el partido va a entrar en un ranking rústico. Primero Dolce a cualquier lado. Del otro lado, Gifo no quería ser menos y también le pifiaba. Se sumaba Matías Escudero que encima se terminaba lesionando. Otra del funebrero, cabecía Saldivia. No llega Cobelli, en realidad le pasaba muy por arriba. Sin embargo, la más clara del primer tiempo va a ser para Nueva Chicago. El pelotazo en el palo de Carboni. Aparece el gomito Gómez y justo salva Tauber que se recupera. Vemos de vuelta en la repe la providencial salvada del arquero funebrero. Nos vamos al segundo tiempo y vemos que el Tano Passini no pierde la costumbre de los sorbos cortitos con el agua. Una, dos, tres, cuatro veces. Meta, darle a la botellita. El torito de Matadros empezaba a aprovechar los espacios. El centro desde la izquierda que peina Saldivia. Levanta la cabeza el gomito Gómez. Lo ve llegar a Julio Serrano que de fin una masita sufría el funebrero. Y Villarroel no quería ver en la platea. Se tapaba la cara encima a los delanteros. Le quemaba la pelota. No se podían dar dos pases seguidos y en la platea sufría. ¡Dale que no estamos yendo al descenso, la puta madre! Dolce salía y por ser de los más resistidos recibía los insultos y el jugador contestaba a aquellos que lo agredían. Se empezaba a calentar el encuentro. Le tiran de la camiseta a Damián Castaño que se va con su casaca rota. Espera y dice, bueno, ya tiene que venir otra 18. ¿Dónde aparece? Ahí está. Bueno, cambiate la camiseta, ponetela. Pero vemos que le dan la 16 y arriba la 18 rota. Porque no había otra con el mismo número. Para que pudiera seguir jugando con una sana y con su número. Pero en la tribuna los hinchas de Chacarita se encomendaban cada vez más a la ayuda divina. Pero Centurión quedaba enganchado. Habilitaba a Gifo que levantaba la cabeza. Lo dejaba solito a Carboni. Y el 9 del Torito empezaba a sellar la historia. Parecía que estaba todo liquidado. Que solo faltaba que termine el encuentro. Estaban 6 más lo que adicionara el árbitro. Y la gente de Chacarita empezaba a ir. También por miedo a que ocurra algo en el final. En el banco atrás de Passini algunos suplentes lloraban. Vemos de vuelta como aparece solo Gifo para habilitar a Leonardo Carboni. La ventaja. Y encima se iba expulsado Matías Saldivia en Chacarita. Pero a los 43 empata. El tricolor a través de Gabriel Tellias. En la platea se grita. Pero no mucho. Cada vez quedaba menos tiempo para el milagro. Y Chacarita que había llegado poco necesitaba otro gol. Lo pudo rematar Nueva Chicago a través de Carboni. Era el hombre de la tapa. El de los dos goles del ascenso. La tiró afuera. Y encima en tiempo de descuento. Cuando no quedaba nada. La pelota da en la mano de Testa. Lo pide Passini. Sí. Es penal. Se lo dan. Sí. Penal para Chacarita. La última jugada del partido. El funebrero tiene la salvación. Desde los 12 pasos. Si la mete se queda en la B nacional. Vemos la repe de la jugada. Es clara la mano de Testa. Los jugadores de Chicago no lo podían creer. Se les escapaba el ascenso de las manos. Festejaba Towers. Se abrazaba. Y la gente cantaba. Chaca no se va. Otra vez los rezos. Cada uno se encomendaba a su Dios. Gabriel Tellias. Los ayudantes de Passini. Y vemos cómo se vivió la ejecución del penal. Lo festeja Passini. Se queda Chacarita en la B nacional. Brazos en alto. Corrida. Y se da vuelta y se da cuenta. Que los que festejan son los de Nueva Chicago. Que vuelven a la B nacional. Este fue el tiro de Toledo. Parecía que se le metía a Daniel Monchor. Que se termina quedando con el balón. Tampoco podían creerlo en la tribuna del funebrero. Chacarita estuvo a un penal de salvarse de un descenso que parecía sentenciado hace unas fechas. La hazaña no se dio. No podían entender lo que había ocurrido los jugadores. Este es el llanto de Tomate Pena. Tampoco podía creerlo el Tano Salvador Passini. No quisiera dormirme por un mes. Porque sinceramente no voy a poder digerir esto porque desgraciadamente fue muy duro. Si vos me decís hoy no quisiera seguir ni en Chacarita ni en ningún lado. Me siento mal. Me siento, no sé, como que la vida me dio la espalda. Si me dicen que hay una película, digo, son mentiras, no termina así. Seguro que es gol. Esta es la pelota del ascenso, la que tiene entre sus manos Daniel Monchor, que recibió el saludo de sus compañeros. Ayer, ayer encima en el hotel, yo dije que en los 95 minutos Monchor atajó un penal. No lo puedo creer. Cuando corrió el penal me quería morir. Pará, ¿a quién se lo dijiste? A todos en el lobby del hotel lo dije. Lemus me dijo que ayer le dijo a todos que ibas a atajar un penal sobre la obra. Si te cuento, estábamos cenando. Le digo, dame, ojalá que ganemos rápido, que hagamos uno o dos goles y así estamos tranquilos. No, a mí no me gusta ganar así. Ojalá que corren un penal en los últimos minutos, lo atajé vos y ahí fetejamos el doble. Y se dio. En el penal ya está, la veía negra. Sí, hasta que empezó a tomar carrera. Y ahí le pegué un grito, vayan al rebote. Pero anteriormente estaba en el horno, estaba abatido. Abatido porque en esos tres minutos que duraron en batear el penal, se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Y se me vino una cosa que recién ahora te le doy una primicia, porque yo dije, no hablo hasta después. En el año 2000, cuando volví a entrenar a Chicago, dije en el 2011, subía como yo de entrenador, conmigo de entrenador. Fue un sueño que no lo sabe nadie, la primicia la tienen ustedes. Ni siquiera los que están conmigo, porque la primera vez que lo digo, lo digo porque hoy se cumplió. Me quería morir, me quería morir cuando me cobró el penal, me quería morir. Era el retiro de la carrera. Más allá que fue sin querer perjudicar a este club, sin querer, era durísimo, era un puñal grandísimo. Gracias a Dios salvó Dani. Así que si hay premios va todo para él, le regalo todo. Le regalo todo a Moya. Pegué la vuelta y no me arrepiento de nunca. Tuve seis meses sin jugar para venir a este Chicago y venir por la gloria. Y la verdad que conseguimos todo. Manera de festejar los 20 años. Sí, la verdad. Hijo de mi puta. No lo habrá firmado, sacá eso. Ahora, si recién vinieron y te dieron un beso a vos, a Dani que atajó el penal, ¿qué le tienen que hacer? Sí, no sé. Lo dejamos esta noche. Entre paréntesis. Estaba llevando un gomito y vino Lemus y le comió la boca. ¿A vos qué te tiene que hacer? No, ¿me lo merezco o no? Sí, pero quizás, Garo. No, vos le dás, no. Igual también es medio peligroso, así que dejalo ahí, dejalo ahí, mejor no le diga nada. ¿Por qué acuerde? Es peligroso, ojalá ahí, dejalo ahí. ¿Sabés lo que me dijo Dani que tenés que hacerle si le diste un beso a Gomito? A ver qué tengo que hacer a Dani. Un gestito, use un gestito, adivina cuál. ¿Eh? ¿Así? Eso es distinto. Ascenso consumado para Nueva Chicago. Cumplir la promesa no se salvó nadie. Era una promesa. Era esto, pelarnos. Decidimos pintarnos. ¿Qué optimismo de traer la pintura y no esperar a llegar a Matadero? ¿Era una promesa y trajeron la pintura? Fijimos todo, estábamos muy seguros de lo que podíamos dar. La verdad que era una injusticia perderlo así. Pero bueno, por suerte Dios me bendijo y hoy estamos petejando. ¿Y hoy qué vas a soñar? ¿Que el año que viene sube la primera? No, no, yo con este me alcanza por ahora. Primero el agradecimiento a Serrano por la camiseta. Uno de los símbolos de Chicago. Uno de los de más trayectoria. Al igual que Gomito Gómez, que volvió del fútbol de los Estados Unidos. Donde le fue muy bien para jugar en el equipo de Mataderos. Que ha tenido unos últimos años fuleros, complicados. Sobre todo en el aspecto institucional. Todos sabemos muy bien las cosas que le han pasado a Chicago en los últimos años. Sin embargo, logró el sueño de volver a la primera B nacional. Increíble lo que contó Mario Franceschini. Una de las figuras de aquel primer ascenso en el año 1981. Bueno, se dio que varios años después para subir a la primera división estuviera Antraverso y Vega, futbolistas de aquel mismo equipo que hizo historia en el año 81. Bueno, ahora Mario Franceschini contando el sueño. Lo otro se lo dejo a usted, Rodríguez, lo de los festejos. No, yo me quedo con la imagen de Fazzini. La imagen de Fazzini. La cámara que hace el juego y se ve a los jugadores de Chicago festejando. Claro, es surrealista. Es lo que nos pasa a todos. Yo hablaba de pelota que se pierde en el aire y no se sabe qué pasa. Y el Tano empieza a festejar, claro. En el momento empieza a festejar porque él cree que va a terminar en gol. Bueno, es una de las tantas imágenes fuertes, la imagen fuerte que simboliza este partido. Pero además, muchos de los partidos de promociones. Ahora en primera división no tendremos más promociones. Eran tres descensos directos. Tres descensos directos. Obviamente que vamos a seguir con los promedios. Pero no tendremos más promociones. Lo de Lemos, increíble. Pensando o soñando el mejor final posible. Sí, sí, sí. Imaginándose este final de película. Morboso te diría. Increíble. Casi morboso porque desear el penal se lo logra en contra. Sí, sí, sí. Mamita, y le salió. Bueno, después de la pausa.